La habitación interior Esta es la única habitación que es interior Vamos a explicar por qué Nos da un patio así un poquitín alargado Después, los aterros Suspectos Anguel Un baño Una habitación Grande Otra habitación grande Un aire Haciendo su aire, el sable es bastante acuerde y una cocina Una habitación grande y una cocina y una cocina y una cocina y una cocina